Tanto Yuca se ve todas las voces, muy buenas tardes. Tanto Yuca, Tanto Yuca prepara el Banco del Bienestar en Tanto Yuca. Ya está aquí el local, solamente falta que habiliten este local para que todo mundo venga a extraer o a sacar o a retirar su dinero. Como ustedes entiendan, la cosa es que aquí está el Banco del Bienestar. Bueno amigos, yo creo que es un banco muy pequeño, pero aquí va a haber varios cajeros automáticos donde se va a poder hacer varias operaciones, aclaraciones y sobre todo, espero que pongan una persona que hable el Ténic y el Náhuatl. Bueno, yo creo que es un banco del bienestar, pero cualquier cosa es que no se va a poder hacer, no se va a poder hacer, no se va a poder hacer, no se va a poder hacer. Como si fuera un condominio aquí de los de los de los de los san Román. Creo que es Pal, no recuerdes este, debe de haber por ahí el nombre, pero está bien ubicado, está a un lado aquí del atrasito está la funeraria Domínguez y aquí está la panadería La Piedra, ahí en medio está este banco. Bueno amigos, yo creo que cuando se anuncia bien, en pocas palabras se entiende, bueno aquí está la plaza de San Román, es aquí donde está el Banco del Bienestar, ya llegó aquí el amigo de Lona Graphics, está entregando unos trabajos también y pues claro que ahí está, tienen más caja 1 y caja 2 el Banco del Bienestar. Bueno amigos, con esto, con esto dejamos bien claro que el Banco del Bienestar va a estar aquí. Saludos amigos y nos vemos en el próximo video.